Entonces, siempre fue Pepe. Pepe Bizonte. Chihue, no entendría. Oh, Kahanara. ¿Qué ha hecho ya? ¿Qué ha hecho ya? Venga, preparaos. Una verga chiquita. ¡Chao! Las fuerzas enemigas entraron en el espacio aéreo canadiense. Se dirigen hacia una instalación de Estados Unidos y Canadá en las montañas rocosas. Esta instalación es fundamental. Proteged y mantened los sectores, cueste lo que cueste. Debemos defender este territorio. Cambio y corto. Defended vuestra posición y retroceded al siguiente sector si os superan. Debemos hacer que este ataque le salga demasiado caro a los rusos como para seguir. ¡Vamos! 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 ¡Nos han dado el enemigo! ¡No! ¡No! ¡Nos de nuestros objetivos! ¿Quién es Ferguita? ¿Quién es Ferguita? ¿Dalas? ¿Dalas es Ferguita? ¿Ponco la tondería? ¿Tenía más paz? No, no, no sé si... ...que se llama... ...vole. ¡Maaaaaaack! ...acapamos de perder el control de un objetivo. Jaja, sí es cierto. ¡Aliado herido! Un objetivo ahora está controlado por los rusos. No, no llegué. ¿Eh? Nuestras fuerzas están atacando a Alpha 2. ¿Qué? Creo que ya me ha dado un peletón. No se ha dado un peletón. No se ha dado un peletón. No se ha dado un peletón. Bueno. Importante ver. No, no se han dado un peletón. No se ha dado un peletón. No, no se ha dado un peletón. ¡Para donde se ha dado un peletón! ¡Vamos allá! ¡No! No voy a decir nada. No voy a decir nada. ¡El helicóptero era mi goloso! Uno quema cosas y ya es el malo. ¡No! ¡No! Pero... Alfa uno, ahora está controlado por el enemigo. ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Viva la posición marcada! Vamos a intentar salvar alfa. ¡Viva la posición! ¡Viva la posición! ¿Qué pasó? ¿Se han dado un problema? ¡Compañero! ¡Aspiraos a la nueva zona de combate! ¡Aspiraos a la nueva zona de combate! ¡Aspiraos a la nueva zona! ¡Sí! ¡Pero yo te quiero así! ¡En serio! Aunque te dediques a darle los cojones a la gente ¡Aspiraos! ¡Arriba! 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 Hay un ataque ruso en marcha en uno de nuestros objetivos. ¡Ostrativo de la dictado! ¡Al noreste! ¡Necesitas munición! ¡Venga! ¡Vamos a ponerte en pie! ¡Vamos a ponerte en pie! ¡Me han dado a uno de los nuestros! No, pero, ¿por qué se...? ¡No sé qué está pasando! ¡Solo veo muerte! ¡Eh! ¡Pero si fuesen muertes enemigas al menos! ¡No, no, 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 no! ¡Compañero! No veo Es que es un tanque Las fuerzas enemigas Han capturado un objetivo ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Están atacando uno de nuestros objetivos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está eliminado! Hay tropas aliadas atacando Bravo 2 ¡Gracias a este tanque me he cargado a 4 tíos! Así que esa pregunta también sería para el tío ¿Qué ha dado a uno de nuestros aliados? ¡Gracias! 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 neuros Diana ¿Eh? ¡Estan atacando uno de nuestros objetivos! Bien ¡Lunace! ¡Vamos! Hay enemigos atacando Bravo 2. No, no, no. Se sobrecalentó mi gente. Nos atacan por la derecha. No, no. Otra vez, no. ¡Gualmente! ¡Pero no me abandones! No sé cómo se puede. Hay tropas aliadas dirigiendo a Bravo 1. Un objetivo ahora está controlado por los rusos. Estamos reduciendo sus fuerzas. Solo tenemos que mantenernos unidos. No sé por qué sigo vivo. ¿Ves? Esto tiene más sentido. Estoy muerto. ¡Vamos! ¡Tienes fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma tu munición! Bravo 2 es uno de nuestros objetivos activos. Hemos tomado un objetivo. ¡Toma tu munición! ¡Toma tu munición! ¡Toma tu munición! Es que con mando es mejor. Porque no puedo romper nada con el mando. Con el mando como mucha gotillo. Aquí no es la primera vez que me golpeo sin querer contra el hierro, tío. Entonces prefiero levantar los brazos. No me gusta nada jugar con ratón. Hemos metido el control de la 1. ¡Júrame! ¡Júrame! Nuestras tropas han asegurado. ¡Bravo! ¡1! ¡Toma algo de munición! ¡Nuestras tropas avanzan hacia Bravo 2! ¡Añado, derribado! ¿Dónde? ¡Arriba! ¡Por moto! ¡Papito! ¡Las frutas enemigas han capturado un objetivo! ¡Las frutas enemigas han capturado un objetivo! ¡Un médico! ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¿Eh? No. Esas cosas no promedio que me dan ansiedad. Oh tío. He curado a alguien y le han lanzado un RPG. ¿Eh? Total. Los rusos están atacando uno de nuestros objetivos. Ha arreglado todo. Pero todos no. Casi. Sus recursos están al 50%. Nuestras tropas han perdido Bravo 1. Aguantadme. Seguiremos el trato en el siguiente. Retroceder. No aguantaron. No aguantaron. No aguantaron. No aguantaron. No aguantaron. Sois la última línea de defensa. Defender el sector, cueste lo que cueste. Si perdemos esto, perdemos la partida. El último bastión. Tanca enemigo. 110 metros. Vehículo de asalto enemigo. Enemigo, lo voy a matar. ¿Eh? ¡Vamos a ir a la esquina! ¡No me ayuden! ¿Vale? Están más débiles que cuando empezamos. ¡No os relajéis! Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. No le culpo. Podría ser yo. ¿Qué es eso? Podría ser yo. Soy yo. Solo no queda Charly. Han tomado el control de un objetivo. ¡No me ayudó a la esquina! ¡No te lo cuento! ¡No, no te lo cuento! ¡No te lo cuento! ¡No te lo cuento! ¡No te lo cuento! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!